Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Llegará mi momento, llegará mi momento Mi momento llegará, no me dejaré vencer Solo en banco me verán, habrá que pagar pa' poderme ver De mi parte, no habrá retracción Venga lo que venga, no importa la situación No me dejaré vencer, es que mi fe es demasiado grande para no creer El día llegará, los malos caberán Esto es éxito no es suerte, no me llego de repente Bendecido por el fuerte, con los míos hasta la muerte Voy subiendo de niveles, muy frío en los decibeles Loco pero sin papeles Dime quién tú eres, mente que ahora pero tú ni lo tienes Estás ahí pensándolo, por el que dirás tú dudándolo Aun sin nada y tú todo dándolo, gran futuro y tú fiándolo Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Mi momento llegará, no me dejaré vencer Solo en banco me verán, habrá que pagar pa' poderme ver Old man, the white rat We free music, all the records, in the world We taking over, God is good, all the time God is good, ey We free music, all the time